...se encuentro con un área, y finalmente, el TIF solamente tiene que atender de la misma manera que nosotros, las necesidades de la gente. Tenemos que entonces elaborar programas no juntos, que no vayan de a mano a lo mejor, en algunas situaciones, pero sí cada una de las áreas, justamente, pero es que hay una jornada que trataron a través del Instituto de la UNA. Yo creo que en el área de salud no debe haber metidos. No, 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 pero es eso, era una jornada, pero es como yo traje, o presionamos los de poli, vamos a hacerlo así, no puedo estar yo haciendo la, o sea, digo, al final, lo tomó Secretaría, lo tomó, o sea, yo no entiendo cuáles, o sea, porque ahí vienen, ponen sus módulos, dan las consultas y el tratante acabó, ¿cómo pudiéramos enlazar? O sea, es mi pregunta, o sea, ¿qué era lo que se quería? O sea, este, lo que nos pidieron, nosotros lo difundimos, lo sacamos a las redes sociales, esa fue la parte que a nosotros nos pidieron, bueno, en otro momento, por cierto, el poli nos decían, bueno, traemos medicamentos y si se acaba, podemos poder intervenir con algo de material para limpieza con nosotros. Dependiendo de lo que era, se valoró y se pudo apoyar, vamos a decirlo así, pero fueron requerimientos que nos fueron pidiendo en el camino, aquí solamente venía el tema del Instituto de la Mujer para cumplir ciertas metas y que finalmente vinieran los temas de salud. Hicimos lo que nos pidieron, bueno, bajo lo que yo recuerdo, era difundirnos, lo difundimos en las redes, lo que hemos hecho con los demás programas. Sí, me dan en todas partes, no, tenemos muchos al menos, porque también tenemos mejor dollars para el público, entonces, estamos así como perjudicando, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 12, ¿ menemos qué methyl que necesitas? ¿Alguien aquí no tienes algún tipo de presentes? ¿Tienes que guardar cosas en esta vista? No, ¿sabes对ť no sería bueno, no, no, para que tuvieras toda esa, esa, este, invitación al estilo de de vetos obviamente que en este caso hablemos de casacidad no, no, no es un plan de trabajo es un plan de trabajo además esto es un tema de un enlace yo ahí no veo como si alguien viene te traigo la feria de la salud puede ser el estatus nosotros nos vamos a decir si quieres va a ser para todas las condiciones de ahí les traigo el sistema que nos piden la plaza unidad en el tema de la salud va a haber jornada de vacunación necesitamos donas para todos los centros de salud nosotros colaboramos en el tema de difusión es lo que nos van pidiendo como instante ajena aquí el tema de la salud bueno lo tomamos porque al final del día tenemos los doctores y es la parte que contribuimos en una consulta general pero tampoco podemos meternos en un tema de ver con los centros de salud como funciones es un tema que trabajamos en unas acciones de las manos pero vamos a decir lo que colaboramos porque al final colaboramos más con temas de obra pública que con la propia operatividad que con la propia operatividad de los doctores una última observación la última página se repite la comisión viene el licenciado Leonardo Bovicio que es el alumbrado público no, ni siquiera es el Leonardo amigos si vos sabes el leonardo no si tengo madre pero también me apete a votar que eso lo que haga no hablo que es el alumbrado público y aquí se repite el alumbrado público está muy muy sencillo yo lo vení está muy sencillo no, no, no le levanto lo pese a la vida y en la parte attention no, en la foto no pero.... lo voy con el YouTube no tengo eso cuando me cita ahora pese a otro y no Todos tienen ese error, o sea, esa visión solo de la comisión y del segundo pedido. Es que de hecho todos estos vienen a pelear para su aprobación y luego se les pasa ya con él por ratos y ya va para él. Yo me puedo salir del camino a ser espinosas con senta. No, no soy regidor. No, no soy regidor. No, no soy regidor. Sí, de hecho ahorita viene para aprobación, es un error de esa parte. Es una aprobación, no problemas. Sí, ahí está, aquí mismo. No, 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 no. Ok. Los que estén a favor de esta propuesta para la aprobación del manual de organización de la unidad municipal de protección civil, con velos y salud, por todas las observaciones y correcciones que tuvieron a bien hacer, sirvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Punto número 7. Propuesta para zonar esa institución en su caso aprobación del manual de organización de seguridad pública. ¿Quiere el sorte? ¿Quiere el sorte? ¿Quiere el sorte? ¿Quiere el sorte? Pues yo creo que ellos... Ahí está plasmado de expresión y todo, no sé que sugerencia, observación pueda elaborar. ¿Quiere el sorte? ¿Quiere el sorte? ¿Quiere el sorte? El primer respondiente, o sea, todo el proceso cómo se tiene que llevar para, pero en un diagrama, esa es mi observación, el proceso está documentado, solamente es el flujo para que de alguna manera cuando se publique sepan cuál es el camino. De hecho, por lo que me comentan, se me ocurre ahorita, posteriormente a la aprobación de todo esto, hacer los programas por unidad administrativa, porque es algo que nos va a servir tanto institucional como para la ciudadanía. ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su cargo? Entonces, aquí es homólogo, tanto comisario como director de seguridad pública, para efectos administrativos, es buenísimo, en efecto funcional o de coordinación, ya es. Es que hace 10 años, si era director de seguridad pública, se cambió a comisario, pero para ser lo mismo es, yo aquí dice, director de seguridad pública, comisario de seguridad pública. Sí, esa parte yo ya entiendo, pero para, tanto para Jena como para OCE, ese es el mismo, pero eso que yo traigo, porque por ejemplo, no puedo entregar, pero el manual no puedo entregar, pero el manual no puede decir comisario, o la comisaría, o la comisaría. O sea, nada más hablo de mamá, olvídate ya de lo que, pero el manual aquí ya, comisario. Sí, pues ya, con esta aquí, para que no se tome un término en una parte y en la otra. Entonces, son dos puestos diferentes. Dirección de seguridad pública, nombre de puesto, comisario, número uno, los inspectores, comisarios, ¿te das la explicación? En lugar de que hay comisario, el director de seguridad pública, ¿cómo lo ha puesto? ¿Quién es inspector, todo lo que? Ahí sí lo veo. Sí, yo creo que ahí sería el puesto de ese comisario. Exacto. La dependencia. Es la dirección de seguridad pública. Los informes mensuales van a decir, la dirección de seguridad pública, municipal de Temezcalapá, sigue contando con tanto armamento, capucho y todo lo demás, firma el alcalde y firma su servidor como comisario. Es que es el detalle, es que así me lo supone. Pero no es, no lo sé. Exacto. O sea, si nos aceptaron a los informes como la comisaría. No, no, no. No, no, no. Es decir, es preciso, pero sigue siendo el reglamento. ¿El reglamento solamente que se refiere a un director como comisario? ¿O el activo? Te quiero clara, yo lo hice muy claramente. Es que aquí pudieron interpretar más el I.O. Sí. Pero, bueno. Yo creo que si ya está el primer comisariado, ya es comisario. No, comisario o no. Comisario. ¿O quieres ser comisariado? También. También. Ahí tenemos el reglamento de San Luis. La capturó a lo nuevo. ¿O quieres? Está el equipo de San Luis. Estamos un líder de San Francisco. Ah, sí. Santiago Feral. Ah, ah. ¿Cuánto es lo que no hay? Sí, aquí. Sí, aquí. Sí, aquí. No pasa eso en el estilo, por favor. Sí, ¿no? ¿Ya no es? No, ya no es. No, no, no. Ya es anti-rotera. Sí, ya es. Bueno, entonces me llevo los ejércoles, el comentario y la de los que fueron y más que nada esto ha basado en lo que tú aquí mismo correspondes y la dirección de la dirección no dice el comisario el comisario completo pero cuando se refiere al titular debe ser el comisario ¿a qué? ¿a qué? y aquí veo muy claramente establecer las funciones de cada uno de los diferentes elementos que están en la caja pero podemos llamar que este es el perfil que hay de que cada uno de ellos ¿correcto? ¿sí? ¿sí? ¿hay alguna otra observación del manual de organización? muchas gracias buenas tardes Los que estén a favor de la propuesta para sonar y escuchar, en su caso aprobación del manual de organización de seguridad pública, sirvan de manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Gracias. Punto número 8. Propuesta para sonar y escuchar y en su caso aprobación del reglamento interior de trabajo de los servidores públicos del honorario Ayuntamiento de Tumascalapa, Estado de México, 2017-2018. En el reglamento se les hizo llegar la ventana para sus observaciones, se quedó a hacer la revisión y recibió propuestas en el área de Contraloría y de Recursos Humanos. No sé si alguien al momento tenga otra observación. No sé si alguien al momento tenga otra observación y otras que a título personal revisé y adecué en varias circunstancias. Entonces, se los paso como queda, digo, son mínimas, pero pues es importante que lo tengan para que tengan su conocimiento. Ya lo tengo. Ok. Gracias. ¿Ya lo tengo? ¿Ya lo tengo? ¿Ya igual te lo quiero? Sí. ¿Ya? ¿Dijo? ¿Es como te lo haría? ¿No lo hiciste? 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 ¿No? ¿Uns 꽃 más panzadas que conmigo? ¿Sí? Hay, esto. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Hay lo más que aclarar específicamente. Por eso no sé. Yo realmente aquí lo referencié específicamente a él. Yo creo que no es la cosa. No es nada más poder cumplir con el perfil de los jugadores. Yo creo que para cumplir los establecimientos de la ley oriental municipal en los perfiles de cada uno de los puestos. Porque en el ley oriental municipal ya viene el suyo. ¿Qué necesitas para cada uno de los puestos? ¿Qué son diferentes? ¿Qué necesitas para cada uno de los puestos? Sí. Nada más que digas aquí que debe de dar cumplimiento a los requisitos de la ley oriental municipal. Hay los perfiles de cada uno de los puestos. Es muy bueno el perfil para cada uno de los puestos. Es único. Bueno, entonces quedaría ahora una frase específica. Se quedaría cumplir con los requisitos. En la relación al manual de organización. 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 Gracias. 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 Gracias.